La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin sombrero. Hay el amor, de amor, de amor, hay el amor como una tumba, hay el amor de laberitos, más complicados que un sombrero, hay el amor cercano a Cristo. Mi amor no ha sido tan tremendo, ni tan ancho, ni tan bello, ni tan triste, ni tan sabio, ni tan solo. Ni tan loco, ni tan todo, ni tan nada, pero cantar. Pero cantar. Pero cantar. Mujer sin sombrero. Mujer sin sombrero. Mujer sin sombrero.